Voy a decir a este macho, que él se crema hombre porque ahora tiene un muchacho Le ponte a explicar que lindo hijo que tú tienes Fue de tu mujer, pero como a domingo te montó un cacho En esta mierda es como un hardcore de España Y simplemente voy a quitarse todas las lagañas En esta mierda no tiene maña Él es cristiano pero ahora está apoyando toda la bigamia Toda la bigamia menor así te doy vela Mejor menor es quitarle el rap de la nueva escuela Por esa razón, esto es pa' que te duele Tú eres hardcore de España, yo hip-hop pero Venezuela En esta mierda no soporte Ahora ven, dime todos los integrantes de la corte En esta vaina usted no se mete Háblame de hito o de revolución 357 Tranquilo pero mira como puño ¿Por qué tú quieres que yo? Venga y hablate amigo tuyo Llama menor, espérese, espérese estas veces Él me va a ganar porque eres pana de los jueces Ña, díaz, l Cuando estás estrella Ahora por que no contestárselo de la corte imperia Hoy no pondrás conmigo man aba un Happy Dock, Bolonia, díaz, c�k Pero tranquilo, tranquilo, estoy haciendo Porque los palas que están aquí, lo que dicen, se lo están diciendo Ahora vengo con la concentración Estás pendiente de todo, como te llaman, Mr. C.I.B.O.N. En esto de verdad tengo noción No vamos a llamarte, Chen Long Pero tranquilo, resucito, men Y las siete bolas del dragón no necesito Pero tranquilo, depara, porque miras como le canto a Izzy Y si tú vas a hablar de la nubola, entonces aquí tú eres Killing Yo soy Killing En esto ni que sea feliz Yo soy Kimbo Y como Kimbo te quito de una vez la nariz derecha Como veas conmigo, te doy know-how Vengo como Kimbo desde la venganza de uno percao Yo una vez a la pista al mar Este está pendiente de mí ¿Cómo te vamos a llamar, Steven Cigal? No podrás conmigo, sigo la improvisación Mejor vamos a llamar a los viejos tiempos, Charlo Hong Porque estás pendiente de mi vida Mientras que el site de una vez tiene otra iniciativa Que también, también lleva público Espérate, yo no estoy pegado Lo que pasa es que la porquería esta yo había escuchado Lo que pasa, tranquilo, es que yo termino el niño tan tierno Él es Benzebú y yo que soy, te vas para el infierno Por eso soy Benzebú Ve que de verdad no tienes nada de actitud Simplemente te arrundecarte Soy Benzebú, vine debajo de la tierra Solamente para buscarte No, para buscarme, para buscarme Pero ya, hermano, ¿por qué te van a mi pala? Mira cómo te parece que yo lo veo En esta broma tú eres Benzebú Y yo soy el alcalde Miguel Y otra vez para el infierno te pateo No, y no dices nada En el caje Miguel Entonces, ¿por qué no nombraste a la espada? Hey, me voy a lanzar patadas Y simplemente, de verdad, aquí no dices nada Aquí no dices nada, hermano Pero es que lo menciono Porque tranquilo, menor, así es que lo detono Porque tranquilo, menor, es que este funciona Pero más autóctono No necesito este padrón, me quites Te voy a ganar con micrófono Yo, yo, yo De una vez te digo esto No te entendí nada Me voy a lo mejor a quitarle la oreja como Van Gogh Porque no sé, tú no sabes de hip hop Te quedaste pegado Vestil ocho millas papadoc Este es el ocho millas papadoc Pero oreja, la va a escucharte Puede que escucharte mi lírica y cae toda tu queja Pero de pana menor Mira como yo te le digo tan sencillo Te la va a quitar Porque a la mano le dejo con esos zarcillos Ok, yay Ok, yay